Calimba está siendo pues muy criticado por haber rechazado a una fanática que quería tomarse una foto con él. La fan lo atendió al cantante en un restaurante y aseguró que Calimba no quería ni hablar español, no quería tener este contacto, incluso en Twitter, esas fotos que vimos rapidito, es una conversación entre Calimba y esta usuaria, la chica del restaurante, donde andan tú sabes, entre dimes y directas, o sea que la cosa se escaló fuera del lugar a las redes sociales. La chica fue, alegó en las redes, Calimba le responde y ya ahí se desata un pirijala. Exactamente. Al final dicen que él sí se llega a tomar la foto, pero como un poquito a regañadientes. A mí no me gusta mucho que, y pasa aquí en los Estados Unidos, obviamente que uno va y le habla a otro latino y el latino hace como que no habla español, le ha pasado mucho, o sea, tiene cara de latino, somos latinos, entendemos en español por qué quiere esforzar el hablar en inglés y en el caso de Calimba, que es una celebridad que todos sabemos que habla español, por qué llegar y escalar a esa ridiculez. Sí, la verdad que no sabemos qué pasó allí exactamente, pero son noticias que no nos gustan compartir porque entendemos que no deberían pasar. Dicen, I don't speak Spanish. Menos mal, señorito. I don't speak English. Hablemos español, que es un idioma muy bonito. Claro que sí, el nuestro. Claro que sí, el nuestro. Con mucha honra. A defenderlo. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. Gracias.